Muy buenas señores, señoras, chicos y chicas, personas en general, bienvenidos a una nueva sesión de juego, bienvenidos a Company of Heroes 2, un grandísimo juego de estrategia en tiempo real que sigue los pasos y sigue la estela del grandísimo juego. El grandísimo Warhammer 40.000 Dawn of War 2. Es un juego en el cual tenemos que ir conquistando puntos. El tema de las coberturas es muy esencial, es muy primordial, es muy importante. Este juego se centra en historia verídica, o sea, historia hecha realidad. Es basado en la segunda guerra mundial, sobre todo este Company of Heroes 2 empezamos en la batalla de Stalingrado, una auténtica pasada señores, una auténtica pasada. El Company of Heroes 1 lo tengo para Steam, pero no consigo hacerlo funcionar, no sé por qué no consigo hacerlo funcionar. Tengo la versión, bueno, son las dos versiones, tengo la versión antigua y la versión nueva de Steam, pero ninguna de las dos consigo hacerla funcionar, con lo cual es una auténtica jodienda. Porque es un juego que le di muchas horas en su momento y me gustó muchísimo. Gráficamente yo diría que está un paso más por delante que los Dawn of War 2, sobre todo después de la última expansión del Retribution. Este también ha tenido bastantes expansiones, pero bueno, no me voy a extender más. Bueno, vamos a empezar un modo campaña, vamos a empezar en recluta, porque para un gameplay creo que está bien empezar en recluta. Empezar una nueva campaña, obviamente, pero si podría cargarla, ¿no? Creo que en teoría podría haberla cargado la campaña, bueno, da igual, empezar, empecemos una nueva campaña. Os voy a dejar con la cinemática, me voy a callar, espero que se esté grabando bien, porque luego os comentaré lo que me ha pasado, porque tiene miga. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esto sería un Stalag, un Stalag, quiero decir, un canto de trabajo duro, forzado. Lo que escribió en estas páginas bastaría para condenar a un hombre, pero antes de que ocurra, camarada, necesito saber la verdad. Vale. Estación de Stalingrado, septiembre de 1942, Stalingrado, Unión Soviética. Alemania y la Unión Soviética firman un pacto de no agresión antes de la invasión de Polonia de 1939, pero la alianza no duraría mucho. En el verano de 1941, Hitler inicia la operación Barbarroja, dando órdenes a 4 millones de soldados alemanes de invadir a la Unión Soviética en un frente de 3.000 kilómetros. Durante los primeros meses de la operación Barbarroja, Stalin y sus generales se afanaron por montar una defensa, pero los alemanes pronto se internaron muy dentro de la gigantesca nación protegidos por un ejército enorme y un invierno hostil. En el otoño de 1942, los alemanes ya habían llegado a Stalingrado, ahora Volgrado, pero la ciudad no estaba en absoluto desprotegida. Lev Isakovich reunió miles de reclutas a las orillas del río Volga y los dirigió contra la ciudad asediada. El ejército rojo, su armada y todo el pueblo de la Unión Soviética debe de luchar por cada pulgada del suelo soviético, derramar hasta la última gota de sangre por sus ciudades y pueblos. ¡Adelante, hacia la victoria! Yosef Stalin Y justo termino de pronunciar estas palabras y ya podemos empezar a jugar, pero no sin antes deciros que ha pasado. He pasado, me he actualizado el PC, bueno he actualizado el sistema operativo de Windows 7 a Windows 10, con lo cual algún que otro programa me ha dejado de funcionar puesto que no estaba optimizado para Windows 10. Como por ejemplo, Action Mirilis. Así que, no señores, no lo tengo original, me lo estoy pensando, seguramente lo tenga que comprar original. Es un jodido dolor de huevos encontrar un puto programa que funcione y sea operativo. Así que lo que me he visto obligado es a coger la capturadora, la vermedia LGP, Live Gamer Portable, conectarla al PC y grabar. Y grabar con ella. No es algo que me guste, aunque noto que es bastante mejor, una opción muy viable y mucho mejor que grabar con un software en PC. Pero bueno, es eso. Así que no sé cómo estará quedando. Lo que sí que noto es que no me quita rendimiento para nada al PC. Vamos a empezar. El comienzo es muy al estilo de la película de Enemigo a las Puertas. Grandísima película. De Vasily Saichet. ¡Uf! Vasily Saichet. ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Por la Madre Patria! ¡Pues pasen! ¡Pues pasen! ¡Adelante! ¡Por la Madre Patria! ¡Alingrado en42! En el primer juego, la primera misión es el desembarco de Normandía en HNOVÁJA. ¡BESTIAL! y aquí empezamos en Stalingrado también, ufff, 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 qué decir... ¡Dios, barca! ¡Dios, barca! ¡Madre mía! Y aquí empezamos ya lo que es a jugar. Lo que voy a hacer es... ¡Control 1! ¡Control 2! Venga, sigamos pa'lante Aquí ¡Hacia la gloria! Venga, hay que ir con el tanque Tenemos que ir, vale, ahora aquí Ponemos aquí Y ahora pues Atacamos aquí a los boches Muy bien Aquí Venga, venga, venga Vosotros podéis A por los boches Venga y también Apoyadlos Apoyadlos que lo están pasando mal Venga, están huyendo Nos hemos desmoralizado Muy bien Con el tanque Acaban de petar el tanque En marcha rápido Reparado El camino Oh, mira, sería aquí más What? A por ellos ¿Qué quieres? Ponemos por el derecho Lo siento, perro Me ha dado los pasos que está Aquí, poneros Aquí, anda A por ellos ¿No era grupo 1? No, no, estoy en el 2 No ¡Cobardes! Muy bien Vale Vale Teniente Isakovich Usted dirigirá el ataque Ataque desde los boyes Hacia la plaza Tras despejarla Podremos traer apoyo Para aplastar los blindados Que nos aporte a Red Están atrincherados Pero su resistencia No es rival Ni para el ardor soviético Ni para nuestra Grande superioridad Son de esperar Algunas bajas Acabe con esos fascistas, sin piedad, una AMG, muy bien, como caen, supongo tenemos que flanquear a esta AMG, es algo lógico, que habrá que evitar esa zona, muy bien, vale, lo que tú digas, vale, pues sigamos, venga, déjame mover, déjame mover, ¿dónde están aquí los malos? Están aquí, podríamos ir por aquí, por aquí, y otros aquí, y podríamos poner a las tropas de choque aquí. Aquí. Vamos, venga, chicos, vosotros judeis. No les deis cuartel. A por ellos. A por ellos. Hemos dicho que vosotros... Mierda. Mierda. No habíamos dicho que vosotros... Aquí, coño. No, por aquí. No me seáis. Buen trabajo, camaradas. ¿En serio qué? ¿No morís o qué? Pues no por ellos. Esto va a ser un flanqueo guapo, guapo. Vale, ahí estoy perdiendo bastante a los hombres. Vamos a avanzar ya, toma por culo. Vale, huyen, 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 no vamos a dejar que huyan. Y estos son grupos, ¿ves? Uno. No, espera. Uno. Dos. Tres. Dos. Tres. Vale. Giramos la cámara. Y tiramos para delante otra vez. Venga, aquí. Poneros aquí. Contra estos mamorazos. No tenéis ninguno granada, ¿verdad? Vale. Qué bien. Vale, pues vamos a avanzar. ¡Hombre, no me han dicho vosotros que sois los que menos vida tenéis, mamorazos! ¡Vamos! ¡Vamos! Venga, tienes a un guapo que tiene la granada. ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Catapum! Vamos a por ellos. ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Retirada! ¡No! ¡Uff! ¡Muy bien! Aquí Y granada Aquí ¡Por el sopa! Granada, eh, eh, tío, granada Matadlo Matadlo Que no quede ni uno Vale, ahí, que no quede ni uno Eh, pues yo me muevo para aquí Me pica la oído Aquí Matadlos Vale No me falta No, aquí están Vale 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 A por ellos Venga Venga ¡PUTOS! Y no me ha matado a este Es que se ha cojado en el culo ¡Venga! 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 Podríamos haber matado a estos Pero bueno De verdad Ahí ¡Venga! 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 Nos están jodiendo por estos Nos están jodiendo bastante La verdad Hay que salvar a estos ¡Venga! 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 Nos dirigimos hacia allí A ver ¿Por qué saltáis el…? No entiendo ¿Estais con un grangadora? ¡Venga! Ya Вы ¡Venga! ¡Venga! protegerlos ahi a ver si les apetece una granada venga granadita para allá joder casi apalmado estos a esos civiles al rio vamos estoy jugando fatal eh estoy jugando muy muy mal tenemos que destrozar estos obuses tirad la granada tardais mucho vale estan en pánico estan en pánico donde vas tu loco donde vas tu loco que estas solo fringao en serio puto héroe el otro esta aqui puto loco no no vale wow destrozarlos todos a pillar a pillar a pillar Joder, yo estaba ahí pillando, vamos a salir, estoy muy mal, eh, a ver, hay que ir, hay que ir, hay que ir, hay que ir. Hay que ir a un cañón antitanque alemán en las ruinas. ¡Camarada, solicítelo para que podamos utilizarlo! En que ruinas, tío? Bueno, aquí. ¡En camino! ¡Otra ametralladora! Tendremos que cegarla si queremos rodearla. Use una granada de humo. Fuego de pequeño calibre. ¡Búscate un médico! Ha caído un pelotón de infantería. Fuerte antes que la decisión. ¡Uh! ¡Nos están movilizando! ¿Qué quieres? ¡No puedo! Vale. Humo. ¡Granadas de humo RGT! ¿Qué quieres? ¡Vamos! ¡Antes de que se disipe el humo! ¡Venga! ¡La infantería enemiga nos ataca! ¡Vamos! Vale. Hemos perdido una unidad. Una está a punto. ¡Granada! ¡Qué buena! ¡Nos largamos! ¡Para aquí! ¡Protegerse! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ande vais vosotros! ¡Ande vais vosotros! ¡Reparaos! ¡Ande vais vosotros! ¡No les veis guardar! ¡No les veis guardar! ¡No han dado una granada! ¡Hemos acabado con un pelotón! ¡Pero! ¡Que quinta! ¡Arte con esa arma! ¡La FP-42 nos va a tener error! ¡Alguien sabe usar esto! ¡Eliminada! ¡Vamos! ¡Ya lo tenemos! este arma, perfecto, moverlo aquí, ahí, esto es muy al estilo Warhammer, Dawn of War, destrózalo, destrózalo, ¡Mierda! ¡Recargar! ¡Deprisa! ¡Por él! ¡Mánzer 2 destruido! ¡Mánzer 4 destruido! ¡Ahora debería poder lanzar un ataque sobre la estación! ¡El cañón antitanque va a disparar! ¡Tropas enemigas destruidas! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Uff! Vamos, lo he hecho muy mal, lo he hecho muy mal, he ido muy a saco... ¡Yosatira traiciona a la madre patria! ¡Volred y luchad! ¡Goled! ¡Vuelo! Estaban avisados... ¡Vamos, ataque! La traducción y el doblaje está un poco tal que así, ¿sabes? ¡Joder! ¡A por las ametralladoras, comandante! ¡Buah! ¡Un ataque frontal es un suicidio! ¡Ataque la línea enemiga o le pegaré un tiro! ¡Destruiremos! ¡Tenemos que destrozar esto! ¡Aniquilada la infantería! ¡Un cañón antitanque aquí! ¡Reparaos! ¡Cambio de la posición! ¡Cambio de la posición! ¡Ponte ahí! ¡Ponemos este cañón de aquí! ¡Ahí vienen! ¡La mitraña! ¡Nos están atacando! ¡Joderos! ¡No levantéis la cabeza! Que no. Coño. Ahí. ¡Vamos! Han empezado a atacarnos. Estás tontico. Estás tontico, eh. Puto cañón. Nos atacan. El cañón está tontico. Está tontito. ¡Vota tu enemigo! pues para allá ya veo que no hace nada pues para ahí ahí venga adiós ahora aquí aquí te he dicho dispara Dios, no das en ningún lado debes seleccionar puntos débiles aquí, venga, dispara ahí adiós adiós la hemos liado la he liado ahí nos están aniquilando, no atacando vamos por aquí humo humo aquí y ahora para allá ah, vale que esto no vamos a ver uy, que mal, que puto gameplay más malo como pido más gente como goño pido más gente que corran como ratas a ver madre mía vale ahora os ponéis vosotros aquí y a por estos no, me dio para aquí por el zopa por el zopa muy bien a por este cabrón que está aquí que, morirá o no morirá preparado cambiamos de posición uh, aquí aquí uy, solo me queda uno este va a ser el puto héroe hemos dado una buena lección a esa infantería nos dirigimos hacia allí este es el puto héroe el camino manda a la datación de ese antitanque al infierno ahora es nuestro turno en marcha ¿qué quieres? necesito tres y tengo uno joder, que genio vente para acá no mueras por dios no mueras murió ¿y ahora? ¿qué caga? he palmado oh, que puedo desplegar más ¿qué le han hecho? han llegado nuevas unidades han llegado tropas de choque ¿qué quieres? ¡vamos! vale, que podía desplegar que imbecilidad más grande más, quiero más pero el último el último soldado ha sido vamos el puto amor vamos se merece cinco medallas cinco putas medallas vamos se merece lo malo que estos son unidades novatas y una más ya verás tú ahora ya verás tú ahora ¡vámonos! ¡vámonos! por aquí no por aquí que no que no por aquí no, no tú te quedas aquí, ahí y vosotros aquí ¿no os habéis pasar hasta aquí? aquí venga ¡correr! tranquilo que no va a durar ¡una ametralladora menos! todo lo han matado no ¡no por culo! vamos para allá hay que decirlo más ¡hombre ya! ¡no por culo! alemanes entran en la plaza. Comandante, use el gañón antitanque y destruya ese blindado alemán. ¿Dónde está el blindado? El blindado. Adelante, camaradas. Hay que echarlos de la ciudad. Hora de largarse, camaradas. Pero ¿dónde está el puto blindado? Vale, aquí. Alguien me ayude. ¿Qué quieres? Hora de largarse. ¿Qué quieres? Hora de largarse hasta aquí. ¿Qué pasa? Cañón antitanque listo. Vamos a volar ahí. En movimiento. Cañón antitanque atacando a blindado. Dispara. ¡Ole! ¡Venga más! ¡Venga otro! ¡Y! ¿Por qué has fallado en la plaza? ¡Ole! Motor destruido. Ya no se mueve. ¡Ole! ¡Qué buena! Eso es. Los alemanes empiezan a romperse. ¡Qué buena! Bueno, lo hemos conseguido. Al final ha sido un problema mío porque no sabía que podía pedir refuerzos todo el rato. No lo sabía. nada. ¡Ah! Cuidado. ¡Haciendo a Squ Enemy! ¡Ah! ¡Ayúdenlo! 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 Ohх и dannos para过 battery! El mejor Turbo del Sur ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!